Héctor Fabio Arcila, bueno, es uno de los comisarios de juzgamiento de este campeonato del mundo, es colombiano y bueno, Héctor Fabio, ¿cómo va el mundial hasta el momento en materia de juzgamiento y sobre todo para usted en esta experiencia? Bueno, pues una experiencia como siempre enriquecedora, es un nivel de organización muy alto, muy alto y pues encantado de estar aquí en el evento, hemos tenido hasta ahora las funciones de homo jueces de llegada ahí en la cabina de TISOT de Swiss Timing y mañana pues tendremos procesos de reconfirmación de algunas confirmaciones pendientes, tendremos la reunión técnica, la reunión con los directores deportivos para todo lo que es la ruta y en la tarde ya tendremos la entrega de los dorsales, los chips y todo esto, es un evento que exige demasiadas reuniones todo el tiempo pero es la única forma de manejar todo esto junto y tiene que ser así. Bueno, ¿cómo es el desenvolvimiento suyo día tras día, carrera por carrera, qué es lo que le toca hacer, cuáles son sus funciones específicas dentro de este cuerpo de juzgamiento tan grande? Bueno, pues tenemos la responsabilidad de estar pendiente de todas las, hasta ahora en las contrarreloj, los informes de TISOT, de Swiss Timing pues, revisando que esto, los podios salgan efectivamente correctos, no haya ni el más mínimo error, todo salió pues a tiempo. Estamos ahora ya para la parte de ruta también en la parte de jueces de llegada, revisando con la gente el fotofinis, confirmando los retiros, confirmando la actualización de los recorridos vuelta por vuelta, para que al final pues la clasificación refleje exactamente los corredores que van a terminar y que son los que aparecerán en el, como parte del pelotón o los grupos que se formen. Pero paralelo a eso vienen todas las confirmaciones, la confirmación de participación, revisión de licencias, revisión de pasaportes para el caso de los juniors, se sigue una orden establecida por la UCI en el caso de las pruebas contra el reloj de acuerdo a los rankings y para la parte de ruta, pues de acuerdo al volumen de participantes por países, que es derivado a su vez del ranking UCI que es el que otorga los derechos o las cuotas para competir. En un evento de estadíndole Héctor Fabio, cuando hay tanta prisa, cuando es un evento tan rápido y tan importante, ¿cuáles son las cosas y los puntos específicos para tener en cuenta y que todo salga bien? Pues se maneja simultáneamente muchas cosas, se está trabajando la seguridad por un lado, se está trabajando los listados de participación por el otro lado, se está manejando todo el engranaje de los vehículos acompañantes, de quienes tienen derecho, y todo viene de acuerdo a los rankings y de acuerdo a cómo se ha clasificado para llegar a este evento. Así que todo eso hace parte de un engranaje total y pues digamos que es una muestra de un volumen de organización muy grande, pero también muy bueno. ¿Qué cosas nuevas hay en el juzgamiento internacional? No, no hay nada novedoso, mire, no hay grandes novedades, lo único que hay es mucho cuidado, mucha atención, mucha preparación de los temas y todo esto es lo que junto nos muestra un evento exitoso. Para su experiencia Héctor Fabio, para uno sostenerse en este cuerpo de juzgamiento, para mantener los niveles, esta representación para usted, ¿qué significa estar acá y ser parte de este evento tan importante? Pues digamos que estar en un mundial es una gran experiencia que no refleja otra cosa que toda la actividad que se hace durante todo el año, o sea, son los comisarios que están en los grandes eventos que tienen la experiencia necesaria, pero te quiero decir, aquí hay comisarios de una super experiencia, o sea, los que tenemos aquí, tú los vas a ver y son comisarios de Vuelta a Francia, de Vuelta a España, son comisarios de las grandes carreras europeas, Tur de Flandres, Tur de Bastón Lieja, Bastión Lieja, las grandes carreras italianas, todos estos que están aquí. Y el complemento lo hace ya el juzgamiento local con los comisarios locales de los Estados Unidos que también tienen una gran experiencia. ¿Qué se aprende de ellos y ellos qué aprenden de usted? Bueno, lo que se aprende básicamente es como el trato, el buen manejo de las situaciones, el criterio, compartíamos muchas informaciones de lo que ha sucedido en las grandes carreras europeas, en el caso del Níbal y etcétera, etcétera, y todo esto pues son experiencias enriquecedoras para las opiniones y los puntos de vista cuando llegue el momento también de tomar decisiones en nuestras propias carreras. Así que eso es como lo que se intercambia acá, pero todo esto obviamente va bajo una gran dirección de la Unión Ciclista Internacional que es el motor junto con el comité organizador. Por ejemplo, aprendí que para montar un evento de estos tienen la asesoría de Mera de Dicesport, que es la compañía que tiene toda la logística, la Tour de California, Tour de Utah, Tour de Colorado, o sea que se monta con una empresa que tiene toda la experiencia, para no decir soltarle una responsabilidad de estas a una ciudad con unas gentes llenas de buenas intenciones pero que no están en el rol del ciclismo. Doctor Fabio, ya por último, regálenos para informarnos, digamos, la agenda que hay de aquí al cierre, ya lo que faltan las pruebas de ruta. Nosotros tendremos ya mañana el Congreso Técnico de la Ruta, es completamente ya todo lo que es ruta se va a hacer mañana, tenemos las entregas ya de los números, los dorsales, y ya nos preparamos solamente para, saliendo de mañana, que no hay competencia, que es el día jueves, tendremos ya viernes, sábado y domingo las pruebas de ruta como tal, pero ya todo ya distribuido y todo entregado. El viernes en la mañana un acto muy importante, que es el Congreso UCI, donde será galardonado don Hernando Zuluaga, con el UCI Merit, que es algo importante, de todas maneras para el ciclismo colombiano y yo diría que continental de América, y ahí pues ya enrutándonos al cierre del campeonato. Doctor Fabio, muchas gracias y felicitaciones por representar también a Colombia en la parte del juzgamiento. Gracias, muy amable.